Arparero, Sirianero, Baratillero y Arparero y Toreno. Mi alma que no se mueve nuestro marido. Qué pena. Hablando soñando con esto y tenerlo que hacer tan breve. Cosa por ella. Porque sabéis que le a vuestra madre, mi alma, que orgulloso. Él tiene que estar de vosotros. ¿Han oído? A derecha, alante, a la izquierda, atrás. Y vamos a buscar ya, Triana, mi alma. Continuamos saliendo. Vamos a acercarnos a la pena, que viene dormido. Esa es la petite peña. Es el placa ya. ¿Qué? Con cuidado. Gracias. Venga la pasera, venga la tasera. Venga la tasera. Venga la tasera. Si, viene la tasera. Venga la tasera. Venga la tasera. Venga la tirona, paquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!